La inseguridad sigue en aumento en el municipio de Ocaña. Esto ha generado preocupación de parte de la comunidad, quienes en repetidas oportunidades han manifestado estar desprotegidos. Es por esto que la Administración Municipal busca implementar estrategias que permitan reducir este delito. Miren, sin duda alguna, si nosotros nos podemos revisar históricamente cuál ha sido el comportamiento de la delincuencia en el municipio de Ocaña, podemos darnos cuenta que existe una serie de delitos que vienen a la baja y no lo digo yo, sino que estadísticamente se puede revisar. Por ejemplo, el hurto a comercio, el hurto a residencia es uno de los delitos que más venía azotando al municipio de Ocaña y que nosotros de manera articulada hemos podido reducir de manera drástica. El segundo de ellos que tiene que ver con el hurto a personas, en estos momentos lo que más nos viene afectando es un incremento en el hurto a celulares, que por supuesto impacta dentro del hurto a personas. En la mayoría de los casos de hurto son hombres en motocicleta quienes van al acecho de sus víctimas, razón por la cual buscan garantizar resultados contundentes de parte de la Policía Nacional. En el año pasado se expidió el decreto 069, nosotros veníamos diciendo que era una medida bastante drástica pero importante. Hoy sin duda alguna el tiempo nos está dando la razón en la aplicación de esa medida y sobre todo en exigirle también a la Policía Nacional para que esta medida se cumpla. Nosotros dentro de nuestras competencias le hemos oficiado a la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte de la Policía Nacional para que nos envíen un reporte de cumplimiento de este decreto y así mismo hemos exhortado para que se intensifiquen los operativos con el objetivo de poder dar cumplimiento a este decreto, pero por supuesto a la seguridad de todos los ocañeros que es lo que realmente nos interesa. Porque como se puede observar a través de las diferentes redes sociales, la mayoría de hurtos que se cometen en el municipio de Ocaña tiene que ver con sujetos en una motocicleta y lastimosamente el parrillero y el parrillero hombre. Muy pocos de estos hechos se han presenciado con una mujer como parrillera. A la espera de resultados positivos que permitan disminuir la inseguridad en Ocaña, se encuentra toda la población, puesto que a cualquier hora del día la comunidad está a la merced de los delincuentes en esta localidad. Gracias.